Hablemos de la vez que Spider-Man se puso serio y casi mata al buitre para enseñarle una valiosa lección. Estamos con Spider-Man y el buitre peleando. Este intenta matarlo con sus alas, pero en medio del combate el buitre nota algo, un dolor muy fuerte. Pero cuando va a volver a atacarlo, nota que algo le pasa a su ponente, y es que ha perdido el conocimiento en medio del aire. Y sabe que no está mintiendo, dado que su sentido arácnido no le advierte de peligro. Así que decide llevarlo al hospital. Allí los médicos le dicen que ha tenido un accidente cerebrovascular y que tiene cierta parte de parálisis en la mitad del cuerpo. El buitre sintiéndose débil simplemente quiere morir. Le pide a Spider-Man que lo mate, lo insulta y le dice que menos mal que su tío ha muerto porque no le gustaría lo que se ha convertido. En ese momento Spider-Man coge una almohada y decide matar al buitre con ella porque no te metes con el tío Ben. El buitre se resiste, le pega puñetazos e incluso le quita la máscara, pero Peter continúa. Y entonces Spider-Man para. Le dice que para alguien que acaba de pedirle que lo maten ha luchado bastante por vivir. Y también que hay una gran diferencia entre ser débil y tener compasión.